¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal. Ya están aquí, ya han llegado, ya tenemos a la vuelta de la esquina los cuartos de final de Doña. Copa de Europa de Doña. Champions League. Vamos a verlo. Copa de Doña. Dicho esto, en Champions League ya tenemos a los 8 mejores equipos de Europa. Varios apuntes en primer lugar. Ese Arsenal pasando en penaltis con un David Raya fantástico en los 11 metros. El Atlético de Madrid haciendo un partido de vuelta sensacional con un Griezmann, un Oblak y un Koke a un nivel altísimo. Y esas pinceladas y esas puntas de calidad de Memphis entrando desde el banquillo que fueron totalmente decisivos. Un Barça que no sufrió tampoco demasiado en el partido de vuelta. Hubo un tramo de partido en el que parece que el Napoli se metía en la pomada. Pero el Barça creo que fue mejor que el equipo italiano. Con un Kuwait sí fantástico. Con un Gundogan realmente bueno. Y bueno, pues el Barça está en cuartos de final. Y eso pues era mucha aventura siempre desde el principio de temporada. Pero ahí está el equipo de Xavi. Ahora veremos los cruces. Un Real Madrid que pasó frente al Leipzig. Como ya hablamos anteriormente en el último vídeo. Pues bueno, sufriendo más de la cuenta. Pero al final el Real Madrid en ese sentido se maneja bien en esa tesitura y en esas condiciones de partidos. Y a partir de aquí vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que se viene. Vamos a empezar por la primera parte del cuadro. Donde hay dos equipos españoles. En primer lugar, arriba, Atlético Madrid, Borussia Dortmund. Creo con toda la sinceridad del mundo que es el mejor cruce que podía tener el club Atlético de Madrid. Que recordemos que en la liga tiene problemas severos. Especialmente fuera de casa le cuesta ganar un mundo. Esta temporada ha perdido en San Mames. Ha perdido en Mestalla. Ha perdido en Montjuic. Ha perdido en Las Palmas. Ha perdido en Cádiz. Ha perdido muchos partidos. Pero no es que los haya perdido per se. Sino que la imagen no ha sido buena. Sin embargo, el otro día en Champions hizo un partido para mí fantástico. Es verdad que en el partido de ida el Inter fue mejor. En el partido de vuelta, Atlético Madrid hizo un recital, un partidazo fantástico. Creo que ese partido no debió ni siquiera llegar a la prórroga. Porque la tuvo Memphis al poste en lo que hubiera supuesto un 2-0 y finiquitar la eliminatoria. Luego con Omnoblac bajo palos con dos penaltis parados en la tanda. Y eso también refuerza mucho la figura del portero esloveno. Lo que venía, no sé si discutido, pero sí mostrándose más terrenal últimamente. Y lo cierto es que va pleno de confianza para esos cuartos de final. Frente a Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. ¿Qué tiene el Borussia Dortmund? Tiene los mitiquísimos Enric Chan, Matt Hummels, Niklas Sule. Es verdad que tiene a Jadon Sancho y Julian Brandt, que son dos jugadores que te pueden hacer la diferencia. Estoy revisando, por ejemplo, el partido de CELTA PSV de vuelta en un global de 3 a 1 en el sector Mungano con cierta holgura. Jadon Sancho, Marco Reus, Julian Brandt. Bueno, pues es un equipo interesante. Dolly Malen, sí señor, un jugador que va a jugar por el sector derecho. Me parece que la punta de ataque tiene ciertos problemas porque está jugando Full Krupp, que es un delantero un poco a la antigua usanza. Un delantero de 1 a 90, un delantero grandote, corpulento, pero sin esa movilidad, digamos que te pueden dar jugadores distintos. Como sería el caso de Karima de Yemi, si entra para jugar en los lados o jugar arriba, o del propio Sebastián Aller. Pero en cualquier caso, el Dortmund es un equipo que está en cuartos de final, que es un equipo al que hay que tener en cuenta, pero que ha eliminado al PSV, que seguramente era la cenicienta de los octavos. Con lo cual, el Atlético de Madrid tiene un punto de favoritismo. Ahora bien, salvo cambio por parte de la UEFA, porque sabéis que se juegan las idas en Madrid en dos días consecutivos, 8-9 de abril, tanto la eliminatoria del Atlético como la eliminatoria del Real Madrid, salvo cambio inesperado, se juega la ida en el Metropolitano y la vuelta en Alemania en el Muro Amarillo. Sabemos que Simeone prefiere siempre jugar las vueltas en casa, aunque hemos visto precedentes, como en el Liverpool en el año 2020, en el que fue capaz, digamos, de sobrevivir allí. Pero, bueno, el único matiz que yo veo aquí es el Atlético de Madrid que el perfil de partido va a presentar, cómo se va a presentar, qué ganas va a tener de jugarlo, cómo se prepara para esta situación, si ya llega con el acceso a Champions de la próxima temporada en el bolsillo o no, porque el Atlético de Madrid viene siguiendo por detrás, pero el Atlético de Madrid tiene un punto de favoritismo claro frente a Dulce Dormo, aunque creo que es el peor equipo de los ocho que ha clasificado para esta UEFA Champions League. Por la parte de abajo, en el mismo cuadro, PSG-Barcelona, con el recuerdo, evidentemente, de esa remontada de ese 2017 con gol de PSG-Roberto, aquel 6-1 que el Barça fue capaz de remontar después de un 4-0 en el Parque de los Príncipes. Paris Saint-Germain ha eliminado a la Real Sociedad prácticamente sin problemas. Es verdad que al principio, en la partida de ida, en el arranque inicial, la Real le presionó a Pares y más o menos le tuvo algo maniatado, pero cuando Mbappé empezó a volar, aquello fue insostenible y en la partida de vuelta, ya lo comentamos, como Usman de Meles se mete por dentro, como rompe líneas de presión, como conduce, como se incrusta ahí entre los pivotes rivales y es que precisamente ahí es donde el Barça más sufre la transición defensiva, porque parece que Xavi no se fía mucho de Oriol Romeo ahí. Está jugando Christensen, que es un jugador que te da orden, te da equilibrio, te da tranquilidad, pero cuando el partido se rompe, se destripas, tiene que ir a defender a los lados, ahí el danés puede tener algunos problemas. Más cositas, Zaire Emery es un jugador que a mí me encanta, ojo porque no va a estar a Graz Hakimi en el partido de ida y eso supondría, de alguna manera, una debilidad para el equipo parisino, evidentemente. Veamos si sería Zaire Emery que jugaría por ahí o que se inventa Luis Enrique, que es un técnico que prepara muy bien los partidos, que ya sabe lo que es ganar la Copa de Europa especialmente, o curiosamente con el Barça en 2015, una eliminatoria que va a estar muy igualada. Yo le veo un puntito diferencial al equipo francés por tener a Mbappé, evidentemente, eso no es ninguna sorpresa, y la vuelta se va a jugar en el Camp Nou, que eso siempre es interesante, poder jugar la vuelta en casa te da ese plus. Ahí se recuerdo de Mbappé en la 19-20, en la etapa pandémica, en la que Mbappé destrozó al Barça, sí que es cierto, un Barça que venía con problemas, digamos, muy severos, eso fue en la 20-21, perdón, con problemas muy severos, pero en cualquier caso el Barça se está reconstruyendo, está creciendo, está intentando de alguna manera armarse bien. Dicho esto, partido de mínimos, partido espeso, partido de poco agitación, bien para el Barça. Partido loco, partido de contraataque, partido de ida y vuelta, desde mi punto de vista, mejor para el PSG, y siempre con la figura de Ter Stegen, Araujo, Gundogan y Lewandowski, esta columna vertebral, esta columna vertebral, digamos, ya más robusta, con más experiencia, con más peso específico, con más jerarquía, si está bien, si está estable, si mantiene el equilibrio dentro del equipo, podrán villar los actores secundarios, ¿no? Así que el Barça veamos qué tal se activa en un eliminatorio que va a ser brutal. En la otra parte del cuadro, Bayern-Arsenal. Escuchaba antes el canal de YouTube de los pizarritas, ¿no? De Miguel, de Adrián y de Nahuel, y decía Nahuel que las cuatro eliminatorias que han jugado Bayern y Arsenal las ha ganado las cuatro el Bayern y con bastante holgura en las cuatro ocasiones, ¿no? En el Arsenal viene en un momento de forma sensacional. Está arriba en la Premier League, viene de derrotar en la tanda de penaltis la última eliminatoria que sufrió lo indecible frente al Porto de Sergio Consensao, pero el equipo de Arreta lo sacó adelante, ¿no? Con un Martínez Liga a mí me encanta, con Odega, con varios acaso, los tres jugadores que flotan por detrás de un delantero, que seguramente sea Kai Havertz, ¿no? Que es un jugador también bastante indescifrable, que ya ha jugado en la Bundesliga, que es alemán, que sabe lo que es pisar el estadio del Bayern de Múnich, y luego pues es un equipo que está bien con Raya atrás, que está bien también con Ben White, que Gabriel es un jugador muy fiable, bueno, pues es un equipo, el Arsenal que está arriba en la Premier League, y no por casualidad, pero es que el Bayern se ha puesto, creo, en modo eliminatoria o campeonato corto, porque el Bundesliga está lejos de Bayern Leverkusen, es la realidad, pero el Bayern tiene jugadores de altísimo nivel, de hecho barrió en la última eliminatoria a su rival, barrió del campo a la Lazio, con un 3-0 inapelable, con un Harry Kane, que es verdad que siempre tiene la, digamos, la coña, ¿no? De que no gana títulos, y que allá donde va el equipo no suma, pero es que lleva 30 goles en Bundesliga y 6 en la Champions, ¿no? El futbolista inglés, por lo tanto, cuidadito, porque es un equipo de alto nivel. Rafael Guerreiro en la izquierda y Kimmich en la derecha, lo que jugó el otro día, con Goretzka en el centro del campo, Thomas Müller, Musiala, Leroy Sané, bueno, es un equipo que tiene muchas cosas, el Bayern de Múnich, ¿no? Serge Navey que puede entrar, Matistel, que es un jugador también muy importante, Alfonso Davies, digamos, cuál es el nivel futbolista canadiense, que no es el de hace cuatro años, evidentemente, pero que todavía es joven y que tendrá ganas de demostrar a sus 23 años, por lo cual, la eliminatoria del Arsenal-Bayern para mí es un pepinazo. A mí me gusta porque hay un favoritismo, o sea, es un Rolls-Royce, que es el Bayern, ¿no? Y luego es un coche más moderno, más dinámico, pues un Tesla podría ser, que es el Arsenal, veamos cómo son capaces de combinarse en esa eliminatoria, porque el Arsenal es que va a ser fantástica y un reto muy importante también para Mikel Arteta en su camino, en búsqueda de ese trofeo de caza mayor, que sería una Champions League. Y por último, el Manchester City-Real Madrid con reminiscencias de hace poco tiempo, ¿no? Manchester City eliminó al Real Madrid, ahora acordáis de aquellos dos errores de Varane en el estadio, en el Eiti Hat, luego el Real Madrid que sería capaz de darle la vuelta en esa eliminatoria con Rodrigo y compañía, ¿no? Espectacular en el Bernabéu, con esos tres goles muy al final, en una eliminatoria espectacular en el Bernabéu, que surgió de una manera increíble, y luego la última, en la que el Manchester City fue muy superior al Real Madrid la pasada temporada. Son tres precedentes muy recientes, es verdad que el Manchester City es un equipo que en temporada regular es muy difícil que a alguien le desbanque, porque en temporada regular es un equipo que partido a partido, cada tres días, en el día a día es un martillo pilón, es una apisonadora, no te deja, quizá empieza algo mal, pero luego empieza a recuperar el camino y en Champions League viene de ganarla. Recordemos que el único equipo en la historia que ha ganado varias Champions League consecutivas es el Real Madrid. Está la maldición de que gana una, la siguiente no la puede ganar, el Manchester City se quiere enfrentar a eso, quiere ser, digamos, el segundo equipo detrás del Madrid que es capaz de ganar dos Champions consecutivas. El duelo de Colosos es brutal, o sea, en eso no hay ningún tipo de dudas. En cuanto a Real Madrid, veamos cómo está a nivel defensivo, porque Rudiger sí que ofrece garantía y Rudiger sí que se coba Haaland en el partido de ida en la pasada temporada. Luego llegaría lo de la entrada de Militao en el partido de vuelta y el debate que hubo de si debía haberse mantenido Rudiger o debía, digamos, Ancelotti confiar en Militao, que era ese Militao a Olaga, su centro de la defensa a CETEN. Vamos a ver el centro del campo cómo lo conforma también Ancelotti, si quiere protegerse más, si juega a Chouameni al lado de Kroos con Valverde más Camavinga, o si mete otro centro campista más, o mete un delantero más, o si es Bellingham con Vinicius y Rodrigo, o solamente Vinicius y Bellingham arriba. Ahí se abre un escenario nuevo para un Carlo Ancelotti que lo que va a intentar, obviamente, es finiquitar la liga antes de que llegue ese cruce de eliminatorias. Primero recordemos en Madrid y después en Manchester. Así que existan los cruces, que para mí son partidazos, la verdad. Lo ponía en Twitter después del sorteo. No recuerdo unos cruces tan brutales, pero no brutales porque los nombres de los equipos sean brutales, que también, sino por el rendimiento de los mismos. Hay de todo. Hay antigua burguesía, como es el Bayern, como es el Real Madrid, como es el propio Barça, por qué no decirlo. Luego hay otros que son nuevos ricos, como el PSG o el Manchester City. Luego tienes ahí a un outsider como es el Borussia Dortmund, que siempre está que parece que sí, pero no. Recordemos que se le fue la Bundesliga la pasada temporada, que la tenía prácticamente ganada y se le escapó en el último partido. Equipos divertidos, como son el Arsenal, con gente muy joven, gente muy dinámica, que quiere participar, que quiere gustar. El tipo de Madrid, obviamente, que ya ha afrontado tres finales de la Copa de Europa y obviamente querrá buscar una cuarta para por fin meter la orejona en las vitrinas del club colchonero. Así que estas cuartos de final tienen de todo, jugadorazos, partidazos, idas y vueltas. Ojito con las amonestaciones porque hay muchos que están ya apercibidos de la ida y habría en el partido de ida, perdón, y una amarilla en el partido de ida les limitaría en el partido de vuelta, con lo cual los técnicos tendrán que jugar mucho con eso. Así que tres españoles en esta ronda final, así que también el fútbol español, pues últimamente siempre, digamos, minus valorado y diría yo que ninguneado, pues ha colocado de diferente forma a tres representantes en los cuartos de final de la UEFA Champions League. ¿Qué os parecen los cruces? ¿Quién veis favorito? ¿Quién se lo va a llevar? ¿Quién va a ser el jugador estrella? ¿Quién va a ser la revelación? ¿Quién va a ser la decepción? Quiero que me dejéis los comentarios en la cajita, me dejáis like, suscripción, campanita, le dais un poquito de cariño al canal que es gratis. Un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo.